Vamos a bailar bonito esta noche, celebrando los 15 años de Ashby, felicidades. Vamos a bailar bonito esta noche, celebrando los 15 años de Ashby, felicidades. Vamos a bailar bonito esta noche, celebrando los 15 años de Ashby, felicidades. Vamos a bailar bonito esta noche, celebrando los 15 años de Ashby. Música 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 ¡Eso! ¡Una patata maurita! ¡Si te voy yo! ¡Si señor! ¡Eso se llora el humodo de mi co! 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 ¡Isa que la quebrada de un malvadeña para bailar! ¡Speake jarejo el todo con el cabello de la gente para bailar! ¡Paino! Y ya se cansaron Y no los escucho Ya se cansaron Y 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 ya se cansaron